tenemos una nueva banlist o bueno debería decir un nuevo cambio de habilidades las cuales le pegan muy bien al meta actual hola que tal son aquí con otro vídeo de yugioh duelings vamos a entrar de lleno a lo que son estas nuevas habilidades estas serán aplicadas a partir de la versión 7.3 que estará disponible entre el 16 y el 19 para el día 26 va a ser obligatoria ojo las habilidades van a cambiar para ustedes en el momento que actualicen su versión pero el texto va a seguir siendo el mismo hasta este día vale habiendo dicho eso ahora sí nos vamos directamente a las habilidades motivos de cambios para ciertas habilidades van a cambiar mundo turn maestros rituales y cambios bueno mundo tuvo un maestro de rituales es por las cartas que se ponen o igual que regalo sorpresa pero bueno dice que van a potenciar van a potenciar mundo turn y maestro de rituales nani ok era sorpresa esta habilidad se modificará ya que la introducción de más cartas que funcionan bien con ella hará que los jugadores puedan interferir más fácilmente en la estrategia de su adversario yep pero prestado esta habilidad se modificará ya que estamos planeando añadir una carta con un efecto poderoso que aprovecha las cartas mágicas en tu mano o carta podrá ser vamos a ver entonces habilidades actualizadas mundo turn lo que hace es que al principio de tu primer turno juega el mundo turn boca arriba desde fuera de tu deck ok no dice que se ponga automáticamente pero me imagino que también se va a poner automáticamente para que no puedas ponerla como tú quieras pero ojo no han cambiado la de los mecos medievales entonces si más o menos queda como mecos medievales que es en tu primer turno es que si no es al principio del duelo primer turno tú puedes poner mundo turno entonces si tú vas segundo te permite poner el mundo turno donde tú desees entonces si si la están potenciando la están dejando como si fuera la ciudad de los mecos para que los pueda usar con los magnites ok no está mal luego maestro de rituales igual lo mismo en lugar del principio del duelo es al principio de tu primer turno juega la jaula de rituales boca arriba desde fuera de tu deck vale luego cambios se puede usar cuando tus puntos de vida se reduzcan en 1000 white van a volver a ponerle 1000 en lugar de 1500 para los que no sepan antes estaba así luego lo cambiaron 1500 porque se abusaba con el ciclón del cosmos pero bueno ya se va a poder volver a hacer devuelve una carta de tu mano a tu deck y roba una carta esta habilidad sólo se puede usar una vez por duelo está bueno entonces ya vamos a poder usar fácilmente cambios ya va a ser una habilidad muy muy viable lo tenemos regalos sorpresa aquí está como era antes se puede usar desde el turno 13 en adelante ya con esto eso quiere decir tu primer turno a huevo no puedes usarlo le hicieron una carta colocada en tus zonas de cartas de magia y trampa y envíala a tu adversario sólo el jugador que activa esta habilidad puede ver esta carta y esta habilidad se puede usar una vez por duelo si es que exactamente lo mismo nada más le agregaron se puede usar desde el turno 3 y ya con eso la lograron matar así de fácil y por último tenemos robo prestado dice coloca un préstamo de suerte en tu campo desde tu deck no puedes realizar tu robo normal en tu siguiente turno esta habilidad sólo se puede usar una vez por duelo que antes era añade a tus manos de tu deck no puedes realizar tu robo normal en tu siguiente turno esta habilidad sólo se puede usar una vez por duelo que raro qué carta podría ser digo ahorita se me ocurre la que acaban de dar en el evento la de la puerta mágica que está limitada a tres pero de todas maneras pues si no se usó ahorita tampoco se va a usar entonces digan en los comentarios qué carta creen que pueda ser cuál cuál creen que realmente pueda ser la razón por la que cambiaron esta habilidad porque simplemente no quieren que saquemos una carta de magia a la mano pero sí no puede ser la en la puerta por qué porque existen habilidades que te sacan otras cartas de magia como por ejemplo las arpías que sacan en el campo entonces sí está un poco raro pero bueno vamos a ver lo que es la carta aquí está el gasto préstamo de suerte es con carly es por su edad de nivel y lo que hace es seleccionar un monstruo haga de la fortuna que controles invocamos especial desde tu mano o deck un monstruo lanzador de conjuros cuyo nivel original sea uno menor que el de ese monstruo y además durante tu próximo turno después de que esta carta se resuelva no puedes invocar monstruos de modo normal o especial excepto monstruos lanzados de conjuros sólo puedes activar un préstamo por turno es una carta decente pero por supuesto no es la razón por la que están limitada la habilidad digo porque todas maneras la habilidad lo pone en el campo entonces lo puedes activar luego luego así que si la razón es por tenerlo en la mano va a haber una carta que pueda usar la carta mágica desde la mano pero no desde el campo y la carta que yo les mencionaba es la puerta del contrato mágico añade una carta de magia de tu mano a la mano de adversario y después añade a tu mano un monstruo de oscuridad de nivel 7 u 8 en tu deck es un muy buen buscador pero por supuesto dependes de una carta de mágica en la mano pues con la habilidad aseguras tener una carta mágica en la mano la cual se la puedes dar igualmente no va a ser útil para el oponente pero pues como dije si fuera por este motivo ya lo estuviéramos viendo dentro de torneos y cosas así y pues prácticamente no se ve así que si no debe de ser por esta carta después de un tiempo recordé que habían hecho un cambio de rareza a una carta muy buena el monje invocador cambió a ser sr primero vamos a ver qué es lo que hace vamos a ver nivel 4 mientras esta carta esté boca arriba en el campo no puede ser sacrificada si esta carta se invoca de modo normal o por volteo se cambia posición de defensa una vez por turno puedes descartar una carta mágica bueno nada más dice una mágica invoca de modo especial desde tu deck un monstruo de nivel 4 pero este turno ese monstruo no puede atacar ojo no dice que niegue los efectos entonces es una muy buena carta para sacar no sé otro buscador no sé por ejemplo en el deck de héroes puedes sacar estratos y la misma carta te va a buscar otra carta entonces literalmente va a ser un más uno en tu mano y yo creo que eso es lo que no quiere konami que se pueda abusar este güey con la habilidad pero bueno igual como dije puede haber otros decks otras habilidades que si te pongan dos maneras una carta mágica de campo por ejemplo y pues oye la puedo descartar no porque en teoría nada más es una carta mágica así que pues ni idea si esa es la razón pero bueno y para los que me pregunten cuando creo que va a salir este güey pues bueno ya habíamos hablado de que es posible que salga en la mini caja de enero o hasta la caja grande de febrero pero yo le voy más a la mini caja de enero porque porque siempre ponen ahí buenas cartas para invocar extra entonces creo que sí podría venir por ahí este güey ya pero bueno digan los comentarios que lo opinan creen que si sea esta carta la razón por el cambio de la habilidad o si hay alguna otra carta que usa también cartas de imagen en la mano pónganlo en los comentarios y listo esos son todos los cambios que han hecho a las habilidades se veía venir el golpe a regalo sorpresa pero me impresiona que hayan busteado el mundo tú ni maestro de rituales básicamente pusieron más opciones para los magnates aparte de la que ya teníamos con los mecanismos antiguos y bueno cambios obviamente esa sí va a ser muy muy buena muy viable ya me quedan en los comentarios los estaré leyendo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar el like si les gustó y también no olviden suscribirse al canal si no han hecho y nos vemos en la próxima para ahí